Capítulo 30 Tres Cosas para Meditar Durante el Rezo de las Horas Quien quiera cantar devotamente las horas, prestará atención a estas tres cosas. Desde el comienzo de cada hora hasta los salmos, alabe y ensalce aquel abismo de humildad por el que la majestad altísima de la divinidad se inclinó desde lo más alto de los cielos y bajó con toda humildad al valle de nuestra miseria. Por esta humildad el Dios de los ángeles se hizo hermano y amigo de los hombres. Es más, humilde, esclavo, como dijo él mismo, yo no vine a ser servido sino a servir. Mateo 20 versículo 28 Se inclinará con gran devoción para reverenciar tan gran humildad. Mientras canta los salmos, ensalzará la insondable sabiduría de Dios, que con tanta condescendencia conversó con los hombres y se dignó instruirlos por sí misma con benévolas palabras y exhortaciones. Se inclinará reverente en homenaje a la enseñanza y a dulces palabras que brotaron en otro tiempo de su corazón y de su boca santísimos. Dará gracias también por todas las palabras de los profetas, las exhortaciones y dichos de los santos, pues las pronunciaron con toda verdad por inspiración del Espíritu Santo. Del mismo modo, dará gracias por toda gracia e inspiración espiritual que Dios se dignó infundir por sí mismo en el hombre, conforme al beneplácito de su voluntad. Después de los salmos, hasta el final de las horas, ensalzará la dulcísima benignidad con que el Señor actuó en todo lo que hizo o padeció, y dará gracias por todos los deseos, oraciones y todo lo demás que hizo o que sufrió por nosotros. Agradecerá de modo especial lo que en esa hora concreta soportó.